Esta semana en Para Tomarlo en Cuenta, la esperanza para muchos migrantes que buscan un espacio para tener una vida mejor, encuentran en el camino oportunidades a su paso por México. Tres defensores de los derechos humanos en Latinoamérica explican las razones y sin razones de esas mareas humanas. El tema de esta semana, Para Tomarlo en Cuenta.